Música Vamos a salir el primero de mayo porque es el día de la rebeldía, es el día del reclamo de los derechos conculcados desde siempre, es el día en que toda la clase trabajadora, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel mundial, se pronuncia contra el poder. El poder siempre arrebata los derechos y los derechos para los trabajadores, para los pueblos indígenas, para las mujeres, para los jóvenes, para los ancianos, para los pensionados, solo los podemos reclamar con la organización y la movilización. El primero de mayo tiene varias características especiales, uno de los acontecimientos, la crisis que vive en este momento el país, sobre el tema de la paz, la corrupción y los temas de los desempleos de los trabajadores. Tenemos más de 4 millones de trabajadores subempleados y seres desempleados y no hay una política de Estado todavía que se construya para generar empleo. A los trabajadores que ofrendaron su vida, a Fernando Daquilema, a Manuela León, a Micaela Bastidas, a Dolores Catuango, a Tupa Jamaru, a los hermanos periodistas que trabajando fueron asesinados y fueron vilmente torturados y luego quitados su vida. A los hermanos soldados, a los 4 hermanos indígenas que en la Amazonía ecuatoriana, por defender su territorio, fueron vilmente asesinados por las transnacionales y el Estado ecuatoriano. ¡Gracias!